¿Quieres ver tu camioneta RAN 700 modificada de esta manera, con el mejor precio, super económico, barato y tú mismo lo instalas desde casa? ¿O la quieres ver así como viene de fábrica? Directamente. La verdad, te recomiendo los adhesivos que te voy a mostrar en este video. ¿Qué necesitamos? Algo muy sencillo. Un secador o pistola de calor, un cúter o un bisturí, una espátula plástica, si no tienen espátula plástica, espátula de construcción y la forran con... un trapito, cinta de enmascarar, cinta adhesiva y unos trapitos y un poco de agua para realizar la limpieza directamente a la lámina del vehículo para que el vehículo quede con esta apariencia mucho más ruda y mucho mejor. Miren cómo queda de bonita la camioneta RAN 700 con esas calcomanías, con esos adhesivos laterales de puerta. Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes del día de hoy, para todos los suscriptores, un saludo bien grande para usted que ve este video. Un saludo, suscríbete en el canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales porque es totalmente gratis. No olvides ingresar a nuestro grupo de Facebook, RAN 700 o TIEPALMUNDO, mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Como vemos en el título del video y como vemos en nuestra camioneta RAN 700, RAN 700 calcomanías o adhesivos laterales de puerta súper económicos y súper fáciles de instalar. ¿Cuánto costaron? 48 mil pesos colombianos. Estamos hablando de 12 dólares con 23 centavos. ¿Cómo se instalan y por dónde los compré? Pasemos a ver cómo se instalan y los compré por la página o plataforma de AliExpress. Pasemos a ver esto. Bueno muchachos, les voy a ser muy sincero, bastante económicos. 12 dólares con 23 centavos, 48 mil pesos colombianos. Muy bonitos. Son para la camioneta RAN 700, 1500 Rebel y también sirven para la camioneta FIASTRA o RAN 700. Vienen directamente con la misma medida de fábrica. Pero ojo, como vienen desde China, vienen muy arrugados o doblados como podemos observar y nos va a quedar con imperfecciones. Imperfecciones muy mínimas pero que si nos acercamos a la calcomanía al adhesivo lo vamos a apreciar directamente al ojo. Pero si nos alejamos un metro, dos metros no se va a apreciar. Pero ¿por qué quedan estas imperfecciones? Directamente, como les explicaba, vienen bastante arrugadas porque vienen enrolladas o ensurulladas. Directamente desde China. Y obviamente, para pegarlas es muy fácil y muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer, va a ser limpiar todo el paral o el zócalo de la camioneta RAN 700 Sofía Estrada para quitar el polvo, mugre, suciedad o grasa. Y de esta manera ir a alinear con la cinta y pasar a pegar el adhesivo con la espátula. Así que pasemos a ver esto. Inmediatamente pasamos a realizar la limpieza con un trapo húmedo y después con un trapo totalmente seco. Vamos a limpiar muy bien la superficie y a retirar todas las impurezas que estén en la lámina del vehículo. Después de tener bien limpia la superficie del vehículo, pasamos a poner nuestra calcomanía o adhesivo con la cinta para poderlo guiar o nivelar. Ojo, el borde del adhesivo va directamente tocando el zócalo. Bueno, les voy a demostrar rápidamente el proceso. Le voy a poner un poquito de velocidad al video por si escuchan mi voz bastante rápido. Es por eso. Lo primero que vamos a realizar es retirar la cinta transparente de la calcomanía, ¿cierto? Pegamos aquí y vamos directamente a doblarla que nos dé hasta la mitad de la puerta. O sea, hasta aquí. Hasta ahí. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a coger, retiramos el adhesivo. Miren. Que salga lo más uniforme posible. Porque muchachos vienen muy arrugados, como les ha dicho anteriormente. Bastante arrugados vienen. Y obviamente no nos va a quedar muy lisa. Pero vamos a cortar. De ahí pegamos aquí una parte. Y esa parte que está aquí la cortamos. Para eso es el bisturí. Vamos a cortar. La partecita donde la pegué. Directamente en la parte de adelante. De ahí procedemos a cogerla. Listo. Y la vamos a ir nivelando. Nivelando ¿cómo? Directamente con una espátula y un tapito. Si no tiene una espátula plástica. Y empezamos a ir pegando el adhesivo. En salve de error. En salve de error. Miren. Y lo vamos a ir pegando todo completo. Después de tenerla bien asentado, podemos ir a pasar la espátula con un poco de fuerza. Para poder terminar de asentar bien el adhesivo con tal negro. Entonces vamos a pasar. Muy bien. Duro. Sin miedo. ¿Por qué no vamos a perder el vehículo? Porque obviamente tenemos un tapito. Miren. Viene muy arrugado de fábrica. Para eso necesitamos lo que es el secador o pistola de calor. Con el secador es fácil. Vamos a conectarlo. Vamos a adaptarlo directamente al adhesivo. Y vamos pasando la espátula. Así vamos a evitar interjecciones al retirar el cuenta transparente. Bien. De ahí procedemos a retirar el cuenta transparente. Aquí ya me estoy dando cuenta. Como viene tan arrugado directamente desde China de fábrica. Me va a quedar con algunas impurezas. Algunas bombitas. Para eso necesitamos un alfiler o una agujita de esas. Para poder quitar esas dos bombitas. Vamos a seguir. Vamos a retirar directamente lo que es el exceso que está en las puertas. Aquí en la unión de la puerta. Con el bisturí. Cogemos hacia este lado. Y nos vamos por todo el perfil de la puerta. Todo el perfil de la puerta hasta llegar aquí abajo. Y el mismo proceso lo realizamos a este lado. Inicial es un poquito complicado y difícil. Pero después de que iniciamos. El bisturí se va yendo solito. Miren. Y retiramos este excedente de la puerta. Lo mismo hacemos en el centro y en la puerta de adelante. Y ahí procedemos a ir retirando el papel transparente. Miren. Este. Y miren como va quedando. Ahorita tenemos que proceder a quitar algunas arrugas que quedan. ¿Por qué? Porque obviamente repito. Viene muy muy arrugado desde China. Para quitar esas imperfecciones. Jalamos un poco. Tensionamos. Y listo. Y ya con la pistola de calor pasamos a perfilar. Pasamos y terminamos de instalar la recomanía. Y ver como nos queda. Después de tener nuestra recomanía. Vamos a decir lo mejor asentado posible. Vamos a retirar el excedente del adhesivo transparente. Miren. Aquí no tenemos imperfecciones. Por el momento. Donde vamos a tener más imperfecciones. Van a ser aquí en las letras. Por la ondulación de la lámina. Y porque vienen muy muy arrugados. Aquí me quedó una. Una imperfección. Miren. Listo. Ya les voy a mostrar esta imperfección que hay aquí. Pero esa no se puede corregir. ¿Por qué? Porque está arrugado el material del viaje. Quiero que observemos esto. Por decir aquí quedó una bombita. Esa bombita con el alfiler o la aguja. La vamos a chuzar así. Miren. Donde hayan bombitas. Y procedemos con la espátula a sacar el aire. Miren. Listo. Se arregló. Súper fácil. Pero miren esta imperfección que hay aquí. Material arrugado por el envío. Esta imperfección no la podemos retirar. Esta imperfección por más pistola de calor. Por más que retiremos y tensionemos el papel. Siempre va a quedar. Entonces. Esa es como la falla. De directamente de pedirlo por Aliexpress. Porque en el viaje lo arrugan. Y se maltrata bastante. Obviamente de lejos no se va a notar. Bueno. Ya tenemos instalada la calcomanía de puertas laterales. Para las camionetas RAN 700. Miren. Queda precisa la medida. Les repito. Va a quedar con imperfecciones por el envío. Como cuáles. Como podemos ver aquí. Arruguitas. De el envío. Que obviamente pues. No se pueden retirar por completo. Que ya está bien asentado. Está bien pegado. Y son detalles muy mínimos. Para el valor. Que solo son. 12 dólares con 23 centavos. 48 mil pesos colombianos. La imperfección. De aquí atrás. Esta. La alcance a retirar un poquito. Con calor. Y dándole tensión al material. Pero ya está instalado. Y podemos ver. Como queda la camioneta. Tanto en el lado del copiloto. Miren. Como en el lado del piloto. Un proceso muy fácil. Muy sencillo. Y que hacemos desde casa. Bueno compañeros y compañeras. Un proceso muy fácil. Muy sencillo. Que lo realizamos desde casa. Recuerden que lo compré por las páginas de Aliexpress. Directamente. Así como vemos en pantalla. Y solo costó 48 mil pesos colombianos. La instalación muy fácil. Muy sencilla. Lástima que el producto. Venga tan enrollado. Y tan averiado. Del viaje desde China hasta Colombia. Pero obviamente. Donde no viniera así. Donde viniera bien liso. Quedaría excelente. Obviamente. La calificación de 1 a 10. 9.8. Y 0.2. Obviamente. Queda con pequeñas imperfecciones. Un saludo para todos. Nos vemos en el próximo video. Y de nada.